No son millonarios. Me da igual. No habrá prensa ni cobertura de la velada. Me da igual. Y solo he encontrado el peor grupo del mundo. Es un buen grupo. Y todo eso me da igual. Has venido. Y no volveré a irme. Paso del trabajo de Nueva York. De todo, lo único que me importa eres tú. Señor Cienfuegos, la fiesta sigue en pie. Me ocuparé de la pirotecnia. Sky está aquí. Y estos son mis otros dos padres. Claro, hacen falta tres grandes hombres para crear a una mujer así. Será un placer ayudarles. ¡Guau! Por Dios, Sophie. Qué bonita ha quedado. Quería que su madre estuviera orgullosa. Lo estuvo toda su vida.